¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí, los más likeados, el público, tenemos los controles, le hemos dado un control a cada público, a cada persona que esté en el público, y ellos van a votar por su perrito favorito. El ganador se va a llevar 200 dólares, comenzó la votación, ya, voten, voten. Empiecen a votar, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4 o por el 5. Aprieten el botoncito duro, el que ustedes entiendan, apriételo duro, apriételo duro. Apriételo, apriételo otra vez nuevamente, todo el mundo, apriételo otra vez que usted entienda, apriételo fuerte, apriételo fuerte. Tiene que apriételo duro, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Apriételo bien fuerte, nuevamente, apriételo el número que usted quiera, apriételo bien fuerte ahí. Ok, la votación dice, el público votó que hay un empate, Lady Diana y Azul Blue, pasen al frente, pasen al frente. Hay un empate, señores, señores. Ellos dos. Lady Diana y Azul Blue, así se llama, ¿verdad? ¿Qué hacemos? 100 y 100, los dos son ganadores, muy bien. Muchas felicidades, vamos a una pausa, rápido. Dale los otros a mi amiga. Muchas felicidades, mi amiga. Vamos a una pausa, venimos rápido, hasta Puerto Rico gana. Muchas felicidades, muchas felicidades, muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.